Preguntan sobre Isaías 24, que habla sobre el juicio de Jehová sobre la tierra, si esto es parte de lo que estamos viviendo hoy día, y si esto hará que Babilonia se levante nuevamente. Entonces, para ver qué opina usted, Pastor. Qué bueno que citan Isaías 24, porque es un pasaje que he estado estudiando últimamente, porque fue escrito hace 2.700 años, y se podría llamar un pasaje apocalíptico, así como casi todo el libro de Isaías, se considera casi como el apocalipsis del Antiguo Testamento. Y dice en el versículo 3, Isaías 24, que la tierra será vaciada, saqueada, porque Jehová lo ha pronunciado, destruida, enfermó el mundo, enfermaron y la tierra se contaminó bajo sus moradores. Pongamos atención detenidamente en lo interesante que a continuación vamos a leer. Se contaminó bajo sus moradores, número uno, porque traspasaron las leyes, número dos, falsearon el derecho, y tres, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa, la maldición consumió a la tierra. Y escuchen lo que dice el versículo 9, no beberán vino, no habrá alegría, a los que la bebieran, quebrantada será la ciudad, toda casa sea cerrado, para que no entre nadie. Esto no es coincidencia. O sea, este es un pasaje, que está hablando acerca de la condición en la que el mundo iba a terminar. Y nos dice la Biblia que una de las razones por las cuales Dios está permitiendo estas pandemias, como comenzamos al principio a explicar, tsunamis, terremotos, y hay una convergencia ya casi de, ahorita estamos en Dallas y está lloviendo, no debería llover, debemos estar ahorita en primavera, etcétera, etcétera. Los huracanes que vienen ahora, los tornados, etcétera, etcétera. Es algo que nos habla que la naturaleza está en contra de nosotros. Y lo dice, ¿por qué? Porque hemos traspasado las leyes. Los seres humanos no somos dioses, Dios nos marcó una línea y nos dijo, no pases para allá, no cometerás inmoralidad, no uses el sexo antes de casarte, porque si lo usas, mira las consecuencias que vas a tener, no robarás, no desearás la mujer de tu prójimo, etcétera, etcétera. Cuando nosotros cruzamos esas líneas, se llama transgredir las leyes de Dios. Y hay una consecuencia natural, lógica, que atraemos sobre nuestra vida cuando cruzamos la línea, cuando atravesamos un alto, una luz roja, que nos van a dar un ticket o una infracción la policía, porque estamos transgrediendo las leyes. No podemos evadir, acarrear sobre nosotros lo que nosotros hemos sembrado. Pero lo más interesante de eso es que en segundo lugar dice que falseamos el derecho y quebrantamos el pacto sempiterno. ¿Cuál es el pacto sempiterno? Bueno, en Malaquías capítulo 2, que es el último libro antes del Antiguo Testamento, él escribió esto hace 2.500 años. Me dirán por qué ya no voy a aceptar sus ofrendas. Malaquías 2, versículos 13 y 14. Y les dirá Dios, porque te acuso o te culpo de que has sido desleal con la compañera de tu juventud, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. El primer pacto que Dios estableció fue el matrimonio. Es un pacto indisoluble, como lo dice la palabra de Dios, con algunas excepciones, desde luego, como lo establece 1 Corintios 7, Mateo capítulo 19, etcétera, etcétera. Pero cuando llegamos al punto en el que hemos llegado, damas y caballeros, familia de Dios, donde ya el matrimonio se ha redefinido, donde el matrimonio ya no es entre un hombre y una mujer, y alguien puede decir, bueno, la homosexualidad de Sodom y Gomorra ha existido, es verdad, pero nunca se había institucionalizado, nunca se había legalizado. Jamás nos hubiéramos imaginado que se le daría el derecho de adoptar niños. Jamás nos hubiéramos imaginado que ahora ya se puede realmente reclamar los derechos para que los gobiernos reconozcan a un matrimonio entre dos hombres o entre dos mujeres. Este es el síntoma de descomposición social más grande que existe. Y esto Dios no lo va a permitir. Y hemos llegado a aceptarlo, a hacerlo normal. Y cuando es normal ante nuestros ojos y ya no discernimos entre lo que es bueno y lo que es malo, sino que todo es una zona gris, es cuando el hombre ha llegado a una mente reprobada, como dice Romanos capítulo 1, que significa sin discernimiento entre el bien y entre el mal.